más señores qué pasa maestros acabo de destrozar el micro en esa palmada pero bueno igual te destrozo el culo bueno señores vamos a ordenar al gancho de computado o sea me apetece mano un porro sinceramente no sé la verdad pero bueno es toda la basura para que eres un mechero si no tiene llama no dirás a es que lo puedes llenar llénalo tu hijo de gente vamos a arcenar a esto dejar un pedazo de like suscribiros a la campana seguirme en instagram arroba de 15 por cierto el fin yo va a hacer un concierto en madrid vale no me están pagando por decirlo pero si me hace ilusión deciros que voy a estar ahí así que nada el día 10 de julio puede ser o el día 12 o día 10 creo en el fema o algo así voy a estar así que nada el que esté por allí si vais a estar alguien que esté viendo este vídeo me reconozcáis pues mareado a santa ilusión la verdad oye te he visto en la reacción del gancho de computado se me caen dos huevos os doy un abrazo mentira que hay covid y nos fumamos un porro en la puerta sin problema vale bueno señores vamos a ordenar a esto y me cae ya un putísimo mes que si no se me hacen las 6 de la tarde con esta puta mierda con la broma de mierda vale señores vamos a ver qué es esto dale paña maniga me acabo de quedar sin voz no sé cómo ese hombre lo hace tío dale paña maniga no no fue porro o sea no dale paña maniga ando de computado con los chukis míos ando de computado con los chukis míos que bombazo loco que puta bomba loco a este verano con el coche con la ventanilla abierta no con el puto calor vale aire condicionado gasta mucho gente por mucha gasolina gasta esa mierda entonces cochito ventanilla baja sonando esto vale veranito 40 grados a la sombra su puta a lo que sea estamos decididos a loco con puta o con los chukis míos ahhh 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 ¿Como Christopher Wallace?? para mí moriré como cristófer guálas en el asiento de atrás de un impalas en el asiento de atrás de un impalas en el asiento de atrás de un impalas yo sé cómo correrla desde que papá se fue lo que pasa que hay demasiada mala fe pero no van a poder aunque lo intenten nosotros la corremos de verdad somos tigres delincuentes cogelo suave no te pongas impertinente recuerda que el cementerio está lleno de valiente o no recuerda que el cementerio está lleno de valiente robó droga y prostitución lo que hay en este ambiente siempre con una moñita por si aparece un teniente hermano porque me acabo de dar cuenta de una cosa y es que no aparecen mis redes ahora aparece las hijas de la gran puta vale seguirme ni será no, 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 no quiero salir ¿qué ha pasado? bueno, me fumo tres porros lo que hay en este ambiente siempre con una moñita por si aparece un teniente creo que otra vez lo de los valientes tigres delincuentes cogelo suave no te pongas impertinente recuerda que el cementerio está lleno de valiente robó droga y prostitución lo que hay en este ambiente siempre con una moñita por si aparece un teniente coño que juidero con el quinquillero el rasolo es una tapadera para blanquear dinero ando de computado con el quinquillero el fincho acaba de decir su negocio en tres segundos hago de todo el rap es que me estoy fijando en el loco este duu con la etiqueta aquí mucho flojete mucha calle ya está ¿qué le vas a decir? que eso es un negocio va a hacer de todo y el rap va a blanquear dinero me gusta el gare el que se pase sale prendido y finalmente a los líos a lo que sea estamos decididos no de computado con los chukis míos a lo que sea estamos decididos no de computado con los chukis míos a ver, a ver tengo un miedo, la verdad tengo miedo, la verdad y tengo miedo es que como entra este loco en una base tío no, no puede ser así loco es que llega un punto que llega de alasco y todo es como ¿por qué yo no entro en una base así? no sé todo el mundo sabe que yo soy un criminal que consumo droga y que estuve preso en el penal pero desde que soy un tramega universal todos los lunes depósito 5 en la sucursal la vida me va genial los que están mal son ellos hasta los malocoristas de mi coro tienen su cuello tengo los bolsillos con depósito 5 en la sucursal porque serán 5 cifras, ¿no? 10.000 pavos, no sé bueno, 10.000 pavos es la cifra más baja con 5 cifras pero me entiendes que supongo que no se refiere a que depósito 5 no creo que sean 5 euros o no sé, ¿sabes? no sé, 5 cifras de camello, pras, pras, la señal la gente fuerte es el sello en la calle no ando adivinando ando con un par de chukis que todo el tiempo me están vaciando es que tengo que cuidarme de los que se están llenando porque yo estoy consiguiendo lo que ellos están soñando me están apoyando los turros, los coletos los chamos, los gatos los blancos, los prietos en los caseríos, las comunas y los guetos todo el mundo a su activo con el quinquillero neto ando de computado con los chukis míos el que se pase sale prendido y vivimos de finales mentes a los líos a lo que sea estamos decididos el que se pase sale prendido y vivimos de finales mentes a los líos a lo que sea estamos decididos tu maldita madre, lobo se me he cagado, la verdad me he barulú es que soy muy de aprecio en los detalles estaba viendo si realmente cuando disparas salta la llama sabes, de efecto y lo ha hecho muy bien la verdad el editor de esto ya tu chabelita ya tu chabelita no se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó pero si se puede hacer mucho para cambiar lo que viene parte oye no, es que ya hasta me da ya cosa valorar un tema del gancho porque ya sé a lo que vengo el gancho es de esos artistas que tú ya sabes a lo que vienes cuando vienes a escuchar un tema sabes, de esos artistas que no cambian es una tras otra cada tema es mejor que el otro y me flipa la verdad señores, espero que os haya gustado 10 de 10 para esa temita dejar un like, suscribiros a toda la campana seguirme por aquí y nada más señores no sé dudas nos vemos en la próxima peace